yo tengo una pregunta para ti W con Tempo sabemos que cuando Tempo salió de la cárcel hemos hablado infinidad de veces pero es un tema que todo el mundo sigue hablando salió Voto, salió con Mo cometió muchos errores desaprovechó muchas oportunidades y vemos como en estos días él se nota que está por el mejor camino desde el EP que sacó y toda la cosa pero cuando tú lees personas que le faltan el respeto a un tipo como Tempo años atrás Tempo siendo una de las máximas autoridades de la música urbana de reggaetón full ¿cómo tú te sientes caballito? porque realmente hay gente que simplemente le falta el respeto por faltarle el respeto por lo joder ¿entiendes? sin respetar su trayectoria mira, yo creo que nosotros vivimos en un género molusco demasiado de honesto que la gente a veces dice cosas quizás siendo honesto siendo sincero pero a veces no mide las palabras ¿verdad? y es válido porque cada cabeza es un mundo coyote y Mario y molusco la persona puede decir lo que quiera yo sí te voy a hablar de David tú estás 12 años vamos a analizar el escenario de David como también es el escenario de Anuel que no estuvo tanto tiempo pero es difícil tú de momento caer en una celda donde tú saber que tocaste el cielo en el caso de Tempo Tempo era el artista número uno en Puerto Rico y en el género urbano ese era el tipo el más que cobraba había mucho había mucho pero ese era el tipo que llevaba en las guaguas negras y todos temblaban y lo digo públicamente porque yo tengo muchos años en la música y ese ego ya eso se fue hace rato nosotros tenemos una gran relación entonces el que hoy quizás no con la misma vigencia siga tirando golpes y viviendo del arte me llena de mucha alegría Mario y molusco ¿sabes por qué? porque le metió 12 años en prisión y casi siempre las personas que duran más de una década en prisión salen tirteados salen bien porque tú te desconectaste por una década del diario vivir de lo que está pasando cuando la tecnología cambió a él en prisión lo cogió el cambio de la cassette del CD con esta nueva tecnología con esta nueva tendencia horrible horrible y todo eso hay que llevarlo para no justificar quizás decisiones que no ha tomado correctas y yo se las he dicho pero otras sí las ha tomado y lo más importante que él tiene es que es un guerrero y eso le falta mucho a mucha gente porque mucha gente pues cuando hay auge todo el mundo aplaude y tienes 40 panas pero cuando la cosa no se pone muy buena salen todos esos supuestos panas y se quedan los que verdaderamente quieren lo mejor para ti David conmigo lo que él necesite yo voy a estar Molusco aquí es sencillo no importa lo que pase no importa el problema que tenga con quien tenga lo que él necesite para conmigo yo voy a estar porque cuando yo hice los reyes del nuevo milenio con Yandel que yo llamé a David y llamé a Buda sin titubear grabaron conmigo siendo el número uno todo el mundo quería grabar con él y yo he crecido entre pistolas me dijo voy para el estudio hizo la melodía en el piano grabamos Buda conmigo se portaba de una manera increíble y todos ellos así que hay un agradecimiento lo de nosotros es honor ¿me entiendes? duro y aquí tiró como si no hubiese estado preso por eso y se dejó llevar que es importante que se dejó llevar que él sabe que el talento que tiene pero también debe no mira yo te aseguro que yo me meto al estudio yo me meto al estudio con David y hacemos 3-4 temas de manera correcta con las personas correctas y él va a hacer cosas gigantes porque él ya está haciendo cosas grandes pero yo creo que al intentarlo Mario brother es gigante para mí es válido porque tú tienes derecho también después de 12 años en prisión de tú tirar el golpe y de que ese bizcocho grande que todo el mundo ahora está cogiendo y todo el mundo está cogiendo una tajada que él también tenga su pedazo claro definitivo y tiró tiró en la madre por eso mismo corriéndome las palabras de Mario este tiró en la madre y uno se siente de cierta manera hasta cool se siente bien porque lo vimos fallar muchas veces cabrón haciendo cosas que uno dice a lo que estás haciendo a tiempo y verlo ahora mismo dando pasos gigantes Pompea entiendo lo que te estoy diciendo amén para mí también y esa es mi mentalidad y si yo puedo hacer una herramienta para ayudar a un colega a un amigo no ayudarlo el tiempo está muy bien pero que pueda seguir haciendo cosas grandes y sea parte de proyectos grandes claro que lo voy a hacer brother claro que sí duro y eso es muy importante que lo vea y eso es muy importante y eso es muy importante